La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han incautado en la cabeza tractora de un camión portacontenedores el mayor al hijo de cocaína en el puerto de Algeciras, deteniendo a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública. La droga venía oculta en el interior de 25 bolsas de deporte que contenían un total de 600 paquetes con un peso total de 670.300 kilogramos. La Guardia Civil La Guardia Civil y la Agencia Tributaria 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 La Guardia Civil y la Agencia Tributaria